Con el 1 Cuenca, 2 Cerrizuela, 3 Rossi, 4 Viqueira, 5 Galopo, 6 Humoller, 7 Medina Bello, 8 Albornoz, 9 Celaya, 10 Gauna, 11 Clemens, el técnico Ricardo Gareca. ¿Y cómo va Chacarita, Daniel? Con el 1 Sodero, 2 De La Sala, 3 Pajés, 4 Sergio Enrique Albornoz, 5 Bullón, 6 Luongo, 7 Wilson Núñez, 8 Samso, 9 Alex Rodríguez, 10 Denis Conde, 11 Mignini, el técnico de Chacarita, Héctor Rivoira. El sector que corresponde a la gente de Talleres, el sector que, bueno, ya empezó señores. Luongo que le pega en dirección de Wilson Núñez, cabecea hacia atrás en dirección de Mariano Mignini, el Mar Platén se engancha. Se le mueve Alex Rodríguez por la izquierda, y va Mignini en la lucha con Albornoz, el anticipo será de Viqueira. Ahí la deja ir Viqueira, poña de fondo, saque de arco para Talleres. Asume el rol como abogado de la institución de Newell, el doctor Nudenberg, que se va a reunir con la gente de Talleres para solucionar el tema. Seguí. Ahí está Denis Conde, está habilitado Denis Conde, Denis Conde, Núñez, gol, gol, gol de Chacarita. Wilson Núñez, llegó para definir sobre la raya, tras el pase hacia adelante de Denis Conde, y el grito de gol, en la mañana de Córdoba, es de Wilson Núñez, gana Chacarita, 1 a 0. Ahí va Bullion, al medio para Rodríguez, pica libre Samso, ahí va la pelota para Samso. Más adelante va Denis Conde, la ponen al medio para Rodríguez, está habilitado Rodríguez, que la baja, atención, que le va a pegar, le pegó el mal, le queda Núñez, gol, 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 gol de Chacarita. Gol de Chacarita, otra vez Wilson Núñez, en esta para buscar un rebote, y definir ante Cuenca, ahí a los 44. Ahora Chacarita se hace más fuerte, gana 2 a 0. Y es justo, señor.